El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 79. Ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, Pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala, protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, a salvarnos.